Con tan solo un clic, usted puede acceder a la información de todos los estamentos públicos, desde la presidencia, los ministerios y las secretarías. En función de medir el índice de transparencia en el Ecuador. Por ejemplo, usted puede ingresar a la página www.registrocivil.gov.es, hacer clic en el ícono de transparencia, escoger la opción 2014, y allí encontrará un desglose de su gestión. Puede conocer el detalle de la gestión presupuestaria. Y sabrá en qué se utilizaron los recursos. Las facilidades que hoy en día tiene la ciudadanía para acceder a la gestión institucional son las más altas, con un porcentaje que supera el 50%. Por lo tanto, el esfuerzo que debemos hacer como institución debe ser mayor. ¿Para qué? Para que la gente se empodere de los derechos que reivindica. Derecho que no se conoce, derecho que no se cumple. En las calles, la percepción de la ciudadanía sobre el acceso a la información pública es positiva. Muy importante porque desde ahí nosotros, la gente civil, podemos enterarnos de lo que está pasando y podernos desenvolver de mejor manera. Me parece un derecho muy importante que nos han dado los ciudadanos. Los resultados de este informe servirán como respuesta al documento que elabora anualmente el organismo de transparencia internacional, el que ubica al Ecuador en el puesto número 110 entre los países que tienen mayores niveles de transparencia. Karen Aro, DC Televisión.